La constructora Segarra, con su principal ingeniero Johnny Segarra Pacheco, contratista de la obra de alcantallado sanitario, realizó la entrega de esta obra muy importante para nuestra ciudad, al primer personero municipal de nuestro cantón. La entrega se la realizó en la Laguna de Oxidación, donde están ubicadas las piscinas que recibirán las aguas residuales de toda la ciudad. Realizaron un recorrido por todo el sector. El ingeniero Segarra iba indicando miliciosamente cada detalle de la obra. ¿Para qué sirve cada una de las piscinas? Como también se las denomina lagunas anaeróbicas, facultativas y de maduración. Además, indicó el ingeniero Segarra, que se ha acercado el terreno y se han colocado varias plantas alrededor. Luego del recorrido de los funcionarios municipales que acompañaron al burgo maestre de nuestra ciudad, el ingeniero Johnny Segarra conversó con los medios de comunicación sobre esta obra. Son tres lagunas, señor alcalde y ciudadanía del cantón Arenillas, las que hemos construido aquí. Aquí la laguna anaeróbica, que tiene 0.70 hectáreas cada una. Son dos lagunas anaeróbicas. Tenemos también las dos lagunas facultativas, de 1.30 hectáreas cada una. Y tenemos la gran laguna de maduración aquí, que es de 2.50 hectáreas. Lo que da alrededor de un área total de 6.50 hectáreas, que comprende todo este complejo de la laguna de oxidación. La función principal de ellas es tratar las aguas residuales, para que en su ciclo final sean vertidas, a su vez, las quebradas, los ríos, con la menor descarga contaminante que exista. O sea, quiero decir que estas aguas residuales servirán para el regadío, cuando se dé ya el tratamiento. La laguna anaeróbica cumplirá las funciones conjuntamente con bacterias, para hacer el primer tratamiento a las aguas residuales que lleguen. Y después, lógicamente, vendrán a las lagunas facultativas y, posteriormente, a la laguna ya de estabilización o de maduración, que llamamos, donde casi ya viene todo líquido y fluido. Esta es la obra que, de acuerdo a los estudios de Senagua, el 10% a nivel nacional de las aguas residuales son tratadas. Quiere decir que la ciudad de Arenillas está dentro de una consideración ecológica y ambientalista, lo que va a favorecer grandemente los trabajos que el señor alcalde está realizando en beneficio del cantón, en lo que tiene que ver con las obras sanitarias. Por cuanto va a existir una certificación a nivel nacional e internacional de cómo estas aguas residuales son tratadas. De ahí que quiero agradecer y felicitar a usted, ingeniero, por el apoyo que ha dado. Quisiera decirles que esta obra fue contratada en la administración anterior, pero hemos tenido el apoyo y el respaldo ahora, el empoderamiento, porque esta obra todavía faltaba de culminar y hemos tenido el apoyo suyo, ingeniero. Y así que estoy haciendo la entrega de la obra aquí al municipio de Arenillas. Creo que posteriormente se hará la inauguración con los señores del Banco del Estado y con todas las autoridades para que conozcan las bondades de esta laguna y lo que Arenillas está transformándose en una ciudad ecológica. Esto entraría a funcionar en unos 15 días porque, como ustedes ven, le estamos dando el mantenimiento adecuado, el cerramiento que se está haciendo para que ya se tome posesión, porque con este cerramiento está definida las áreas que corresponden a la laguna de oxidación. Esta obra está revestida de hormigón con piedras. Este es un trabajo que se ha hecho mancomunadamente con trabajadores de aquí de Arenillas y de otros cantones. Hemos puesto todo el esfuerzo aquí técnico, físico, económico para hacer. Es piedra revestida con hormigón, un hormigón que compramos a la Holcim a través de los mixers. Entonces, como se puede apreciar, tenemos aquí los bypass, las cámaras de inspección que han estado viendo y el fondo está recubierto con una arcilla compactada para impermeabilizar estas lagunas. Hemos hecho de la mejor manera esta construcción de estas lagunas de oxidación. ¿Qué tipo de tratamiento se le debe dar a la poza? Bueno, las bacterias fundamentalmente que es en la anaeróbica y de ahí darle un mantenimiento de la limpieza de los lodos que quedarán para desalojar los lodos y darle ese tipo de mantenimiento. Luego el ingeniero John César Chérez San Huizaca, alcalde del Cantón Arenillas, señaló que es una obra monumental que recibe y que entrega a los conciudadanos de nuestro cantón. Esta obra monumental, como la hemos llamado nosotros, porque es una gran obra, cada rubro que contempla el contrato, el estudio, ha sido ejecutado de tal manera, de la mejor manera, que nosotros nos sentimos muy satisfechos como institución, como administradores, como representantes y como en algunas veces lo he manifestado, creo que Arenillas en esta parte tuvo suerte, al haber sido el ingeniero Segarra quien ganó la adjudicación de este proyecto. Esta es una parte de todo el proyecto que se construyó, porque también se fueron beneficiadas alrededor de nueve ciudadelas, nosotros también ampliamos complementariamente este contrato, beneficiando también dos ciudadelas más. Entonces nosotros como institución, como administrador, el Consejo en Pleno nos sentimos muy agradecidos, porque así deben ser las personas, los contratistas, actuar con toda la honestidad del caso, con toda la seriedad y cumplir a cabalidad y con responsabilidad sus acciones, lo que ellos le competen. Nosotros como administradores también, quiero que sepa el pueblo de Arenillas, si bien es cierto que esta obra fue concebida en la administración anterior, ellos hicieron la gestión, consiguieron los recursos ante el Banco del Estado del 80-20, pero nosotros, en nuestra administración, a nosotros nos ha tocado cubrir con la contraparte de la institución. Hoy la constructora Segarra hace la entrega de la obra, ¿cuándo es la inauguración oficial? Hoy nos está haciendo la entrega de la obra, ya el alcantarillado de los barrios ciudadelas también ya está listo, solo está esperando nomás ciertas cuestiones nomás del cerramiento, por ahí hay que poner solamente un tubo, el que ya conecta las aguas que salen limpias, que pueden ser utilizadas para el tema agrícola. Estamos esperando alrededor de unos 15-20 días, pues y estaremos ya programando. Queremos también hacer la invitación, formar a los señores del Banco del Estado, porque debemos agradecer, debemos ser gratos, recordemos que el Banco del Estado, pues, dio el financiamiento de esta gran obra, que va a ser de mucho beneficio. Tal vez la gente no lo pueda palpar, no lo pueda ver, pero esto es increíble, ¿no? Esto es una obra demasiado grande y creanlo que va a prestar un servicio por muchísimos años. Asimismo, nosotros como institución nos comprometemos y tenemos que darle todo el mantenimiento del caso, el mantenimiento debido periódicamente, estar atentos y pendientes de toda la situación para que esta obra, pues, dure y perdure por muchos años. La inversión de la obra es por 3.200.000 dólares, ¿no? Ese ha sido el contrato, más un complementario que nosotros tenemos que cubrir por el tema que se amplió en algunos barrios y ciudadelas de Alcantarillado, en el caso de Las Peñitas y El Progreso 1, entonces eso sube a un monto de alrededor de 300.000 dólares más. Entonces, por ahí más o menos estamos con los montos y estamos cumpliendo ya como institución. El Banco del Estado también ha cumplido, nosotros también como municipio, en nuestra administración, así que, claro, hemos dado, hemos aportado con la contraparte que le correspondía a la institución. Entonces, en ese lado estamos un poco tranquilos, pero vamos siguiendo adelante. Ojalá, pues, Dios quiera seguir avanzando con un poco más de horas. Gracias.